Hola mi gente activa, un saludo cordial de todo el entrenador Marcelo, bueno ahora vamos a trabajar los abdominales, 4 minutos de esfuerzo, yo se que pueden encontrar 4 minutos de energía aunque sea para hacer un circuito, son solamente 2 ejercicios, el ejercicio numero 1 por 20 segundos cuantas repeticiones puedas, pretendes que estas pedaleando una bicicleta, cada carga que la rodilla tiene hacia el pecho dominas un codo con la rodilla afuera, estas son bicicletas, voy a dar 10 segundos de descanso y nos vamos a concentrar en el proximo ejercicio, vas a dar la vuelta, posición de pancha para los que tienen experiencia, ahí, descansamos a los pocos, levantamos y lanzamos un toque ahí, planchas con toques, tantas como puedas, principiantes, ahí, con los brazos estirados levantas y pegas, si necesitas un descanso, ahí, una rodilla abajo, 3 segundos y volves a seguir con el ejercicio ok, pero son solo 20 segundos de esfuerzo, yo se que pueden aguantar 20 segundos al tiempo para hacer un ejercicio a la vez, vamos, te concentras y en 3, 2, 1, comencemos primero 20 segundos, bicicletas, dan tantas repeticiones como puedas, no te olvides de respirar, siempre te das con el piso que te salas con la boca, en este caso quiero que apretes la parte del medio del abdomen, ahí, bien, si, 20 segundos pasamos listo, ahora vamos a poner en condición de pancha, cuando la chichata suele, lanzamos bordes, uno y uno, vale tratas como puedas, y apretas ese abdomen, está duro, duro, todo ese abdomen, principalmente, los oblicuos cada vez que levantas y golpeas, ahí, boom, otro oblicuo y otro oblicuo, vale, ahí estuvo, y una ronda, todo bien tenemos energía todavía, y dale, concentrarte, vamos, la segunda ronda, bicicletas, tantas como puedas si, seguimos, seguimos, ahora vamos, no, hasta que la chichata suele, dale, yo le digo chichata, no se como le dirá a vos, ahí me dejas saber, ahí estuvo, ahí me dejas saber, en la casilla de descripción, como le llaman a ustedes en su país, miro, chichata, tal y la chichata sonó, vamos, comenzamos, chichata, campana, chichata, 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 tiene muchos otros, no, hombres, por ahí me dejas saber, como le dicen en tu país, vamos, ahora nos concentramos en los abdominales, para terminar la ronda número 2, ahí estuvo, viste que fácil, pasa rápido el tiempo, solo hay que moverse, y quemar, y encrecer la abdomen, dale, la ronda número 3, comenzamos con mis siguientes. Ya se empieza a sentir, en la ronda 3, ya se empieza a sentir la quemazón, pero que está rico, vamos, no partes, tiempo de preparar rápido, para hacer un ejercicio con 10 segundos pasan volando, vamos, ahí, dale, se acaba la ronda número 3, no podes, empezó más fuerte, dale, nada te va a detener, fuerza de voluntad, todo lo cual, dale, seguí, seguí, ya casi, tiempo, mira, no se nota, por lo que guardas en esta calle, dale, una vez más, bicicletas, y dale, todas las que puedas, no flujes, no flujes, no podes, no podes, no podes, no desplazarlo, y adelante, y otro, vale, un ejercicio más, y nos vamos a una escala, que bien, solo tenemos la primera vez en el lado, y vamos, ponche, ponche, dale, no flujes, te se acaba en unos segundos, ya lo tenés, y ahí, seguí lanzando golpes, ya te que suele la chichar, tiempo, ahi esta, se me cae la otra vuelta, bueno mi gente hasta ahi estuvo el circuito, primer circuito 4 minutos, si tenes mas tiempo en la tendia tu vas a repetir este circuito de 2 a 3 veces mas para mejorar los resultados, si te gusto este video, te das un me gusta y recuerdes el pulgar hacia arriba, te suscribis para que no te pierdas los proximos videos, la siena seguimos tomando mas videos para ustedes y lo compartis, ya sabes, vos tambien te puedes convertir en un promotor de la vida saludable, asi que si vos no te pierdas el video, hace que otros tambien te gusten, bien, nos vamos a la proxima y que tiene un 10 saludo, chao chao.